Son cosas que... ¿De repente van a jugar en contas? Para nosotros no, para ustedes de repente, ¿no? Para decir los patos fantásticos, el tipo de cosas. Nosotros somos jugadores como todos los demás, y nos vamos a aportar y a tratar de tratar de tratar de... Bueno, en todo caso hay que tener los pares que hay que hacer a la gente, tranquila y... Eso se dice desde el principio, ¿no? Es de que muchos de los animadores que hicieron la televisión unirne, que tratamos de hacer las cosas bien y queremos ir paso a paso. Sabemos que la Copa América ya pasó, se vendió una buena expresión de la Copa, porque si no era la Copa, pero si no era la Copa, es una declaración diferente y solamente queda tratar de tratar. ¡No, no, no! ¡Gracias Juan! ¡Gracias Juan! ¡Lobo, le amo! ¡Lobo! ¡Lo coge! ¡No, no, no! ¡Ya se está! ¡No, no, no! ¡No, no, no!